La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta la Santa Misa. Sean todas y todos bienvenidos a la Eucaristía de hoy 29 de junio, martes de la decimotercera semana del tiempo ordinario. Hoy la iglesia celebra la solemnidad de San Pedro y San Pablo, apóstoles. Saludamos a quienes nos están sintonizando por Radio ABC, Vida FM, Radio Católica 98.1 FM en los Estados Unidos, Televida y nuestro canal de YouTube Televida. Oramos por los difuntos Aura Abreu Peña, Quisqueya Pineda, Paquita Salomón, Viuda de Esmor, Patrocina Cuevas Félix Rodríguez, Francisca Monegro, Esperanza Cabrera, Olga Siri y Teresa de la Cruz. Para presidir nuestra celebración de hoy, nos alegra que esté con nosotros el Padre Agustín Pangún de la Parroquia Inmaculado Corazón de María de Bayona y el Diácono Rafael Martínez Cordero. Gracias por aceptar nuestra invitación. Puesto de pie, iniciamos la Santa Misa. Bienvenidos a alabar a Dios, sean todos bienvenidos. Bienvenidos a alabar a Dios, sean todos bienvenidos. Estos son los que mientras estuvieron en la tierra, con su sangre plantaron la iglesia, vivieron el cáliz del Señor y lograron ser amigos de Dios. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconocemos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamientos, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Cristo, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Gloria, dar gloria, dar gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te adoramos, oh Padre, Dios y Rey celestial. Eres cordero de Dios, Hijo del Padre, tú nos perdonas y salvas, nos ofreces tu amor. Gloria, dar gloria, dar gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Gloria, dar gloria, dar gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Tu solo santo Señor, tu Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios. Gloria, dar gloria, dar gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Gloria, dar gloria, dar gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Oh, Dios, oh Dios, que nos llenas hoy de santa y festiva alegría, con la solemnidad de los apóstoles Pedro y Pablo. Concede a tu iglesia seguir en todos las enseñanzas de aquellos por quienes comenzó la difusión de la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días, el rey Herodes se puso a perseguir a algunos miembros de la iglesia. Hizo pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan. Al ver que esto agradaba a los judíos, decidió detener a Pedro. Era la semana de Pascua. Mandó prenderlo y meterlo en la cárcel, encargando de su custodia a cuatro piquetes de cuatro soldados cada uno. Tenía intención de presentarlo al pueblo pasadas las fiestas de Pascua. Mientras Pedro estaba en la cárcel bien custodiado, la iglesia oraba insistentemente a Dios por él. La noche antes de que lo sacara, Herodes, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, atado con cadenas. Los sentinelas hacían guardia a la puerta de la cárcel. De repente, se presentó el ángel del Señor y se iluminó la celda. Tocó a Pedro en el hombro, lo despertó y le dijo, date prisa, levántate. Las cadenas se le cayeron de las manos y el ángel añadió, ponte el cinturón y las sandalias. Obedeció y el ángel le dijo, échate el manto y sígueme. Pedro salió detrás, creyendo que lo que hacía el ángel era una visión y no realidad. Atravesaron la primera puerta y la segunda guardia. Llegaron al portón de hierro que daba a la calle y se abrió solo. Salieron y al final de la calle se marchó el ángel. Pedro recapacitó y dijo, pues era verdad, el Señor ha enviado a su ángel para librarme de las manos de Herodes y de la expectación de los judíos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor me libró de todas mis ansias. El Señor me libró de todas mis ansias. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. El Señor me libró de todas mis ansias. Proclamad conmigo la grandeza del Señor. Ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió. Me libró de todas mis ansias. El Señor me libró de todas mis ansias. Contemplalo y quedaréis radiantes. Vuestro rostro no se avergonzará. Si el afligido invoca al Señor, él lo escucha y lo salva de sus angustias. El Señor me libró de todas mis ansias. El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los protege. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Dichoso el que se acoge a él. El Señor me libró de todas mis ansias. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, yo estoy a punto de ser sacrificado y el momento de mi partida es inminente. He combatido bien mi combate. He corrido hasta la meta. He mantenido la fe. Ahora me aguarda la corona merecida por el Señor, pues justo. El Señor me premiará en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que tienen amor a su venida. El Señor me ayudó y me dio fuerzas para anunciar íntegro el mensaje, de modo que lo oyeran todos los gentiles. Él me libró de la boca del león. El Señor seguirá librándome de todo mal. Me salvará y me llevará a su reino del cielo. A él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Con los ángeles del cielo jubilosos, aclamemos y alabemos al Señor. Con los ángeles del cielo jubilosos, aleluya, gloria a Dios. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del santo evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron. Unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó, ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo, Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús les respondió, Dichoso tú, Simón, Hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo, Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Quién dicen que soy yo? Para conocer mejor a Jesús, tenemos que entrar más, hacer parte de su vida y de su trabajo. En el Evangelio vemos que los de afuera tienen respuesta diferente con la respuesta de los discípulos representados por Pedro. Y si la pregunta nos lanza Jesús a nosotros, ¿Quién dicen que soy yo? ¿Qué diríamos nosotros? Pedro, hombre duro, pero también sencillo, espontáneo, y muchas veces atrevido, respondió Jesús según su experiencia personal. Él ha sido parte de los milagros de Jesús, y ha visto cosas grandes. Por eso, sin duda, lo reconoció como hijo de Dios vivo. Pero es muy conocido por su negación en el momento crucial de Jesús. Pero su total conversión pasó después de la resurrección del Señor y sellado con la llegada del Espíritu Santo. La vida de San Pablo era diferente. Su conversión era extraordinaria. Un cambio de odio al amor hasta dar su vida por la evangelización. De verdad, Dios llama a los que Él quiera. Aprendemos de estos dos grandes santos mártires apóstoles aprender a ser como Pedro y Pablo. De verdad, que hoy en día nos cuesta hacerlo porque afanamos tanto al trabajo, el deseo de tener más y más cosas en la vida, y olvidamos de llenarnos el alma con Dios y su palabra. Y olvidamos de evangelizar. Que estos dos grandes santos mártires nos motiven a vivir nuestros compromisos para evangelizar donde quiera que estemos. Dios nos bendiga. Amén. Queridos hermanos, profesamos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a buscar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Presentemos al Señor nuestras súplicas y oraciones. Decimos juntos, te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Por el Papa Francisco, sucesor de Pedro, para que realice su misión de guardar la unidad en la caridad de todas las iglesias y confirme en la fe a sus hermanos. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la Iglesia presente en la diversidad de naciones, razas y culturas, para que su misión evangelizadora sea reconocida y respetada. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros aquí reunidos, para que perseveremos fielmente en la enseñanza y la misión recibidas de los apóstoles. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el bondad, escucha nuestras peticiones que las presentamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pongo en tus manos las penas y el dolor todo el esfuerzo, el trabajo y el temor y pongo en tu mesa mi pobre corazón y vengo a decirte lo que siento en mi interior. Y con el pan yo me ofrezco a ti para que en tus manos hagas lo que quieras de mí y con el vino fruto de tu amor me pongo en tus manos Señor. y con el pan yo me ofrezco a ti para que en tus manos hagas lo que quieras de mí y con el vino fruto de tu amor me pongo en tus manos Señor. Orremos hermanos y hermanas para que nuestro sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre todo poderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la mancha y gloria de su nombre para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Ah Señor que la intercesión de los apóstoles acompañe la ofrenda que presentamos para consagrarla a tu nombre y por la celebración de este sacrificio nos haga vivir entregados a ti. Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre en todo lugar Señor Padre Santo Dios todopoderoso y eterno porque en los santos apóstoles Pedro y Pablo has querido dar a tu iglesia un motivo de alegría Pedro fue el primero en confesar la fe Pablo el maestro insigne que la interpretó aquel fundó la primitiva iglesia con el resto de Israel este fue maestro y doctor en la vocación de los gentiles así por camino diversos congregaron la única familia de Cristo y una misma corona asoció a los dos a quienes venera el mundo por eso con los santos y con todos los ángeles te la vamos diciendo sin cesar santo 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 es el señor del universo llenos de su gloria está el cielo y aquí en la tierra él es bueno santo es por siempre el señor santo bendito es el que viene en el nombre del señor santo eres en verdad del señor santo eres en verdad señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de jesucristo nuestro señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes señor mío y dios mío creo en ti te adoro bendito y alabado seas por siempre señor gloria y alabanza a ti señor del mismo modo acabará la cena toma el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía señor mío y dios mío creo en ti te adoro bendito y alabado seas por siempre señor gloria y alabanza a ti señor jesús este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven señor jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregues en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el papa francisco con nuestros obispos francisco y los obispos auxiliares y de todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza que durmieron en la esperanza de la resurrección ten misericordia padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén amén Queridos hermanos, llenos de alegría por ser hijos y hijas de Dios, rezamos juntos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor es de siempre y con todos ustedes. Y con tu espíritu. En el amor a Cristo, compartan un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Jesús, pan de vida, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo. Amén. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubieras recibido, te abrazo y me uno del todo a ti, Señor. No permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Deja todo y sígueme, siempre nos dice el Señor. Sus pasos he de seguir, siempre en busca del amor por el Señor. Amén. Dejó mi morada, iré por el Señor, para ser su siervo en su misión. Él me llama, ven a mí, yo te haré un pescador. No tendrás consultarme, no tendrás consultarme, pues sabrás pescar amor por el Señor. Dejó mi morada, iré por el Señor, para ser su siervo en su misión. Dejó mi morada, iré por el Señor, para ser su siervo en su misión. Dejó mi morada, iré por el Señor, para ser su siervo en su misión. Señor, para ser su siervo en su misión. Dejó mi morada, iré por el Señor, para ser su siervo en su misión. Pedro dijo a Jesús, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le respondió, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Oremos a los que has alimentado con este sacramento. Concédenos, Señor, vivir de tal modo en tu iglesia, que perseverando en la fracción del pan y en la doctrina de los apóstoles, seamos un solo corazón y una sola alma. Arraigados firmemente en tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Estamos llegando a la parte final de la Eucaristía. Eucaristía y agradecemos la sintonía de quienes nos siguen por la radio, la televisión, a ustedes presentes en el estudio, los que nos siguen por el canal de YouTube de Televida. Gracias a Nicol, a Frank y a Ken, que nos apoyaron en la proclamación de la Palabra de Dios. Wilson en la animación musical. Y también agradecemos al diácono Rafael Martínez Cordero. Y por supuesto al padre Agustín Pangún, que ha venido a presidir desde la parroquia Inmaculado Corazón de María de Bayona. Gracias por aceptar nuestra invitación. Ahora recibamos la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Glorifiquen al Señor con sus vidas. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Yo le alabo de corazón. Yo le alabo con mi voz. Yo le alabo de corazón. Yo le alabo con mi voz. Y si me falta la voz. Yo le alabo con las manos. Y si me faltan las manos. Yo le alabo con los pies. Y si me faltan los pies. Yo le alabo con el alma. Y si me faltar el alma es porque ya me fui con él. Yo le alabo con el corazón. Yo le alabo con mi voz. Yo le alabo de corazón. Yo le alabo con mi voz. La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta La Santa Misa.